Ah no, es vaina este y un toro Ay mi madre ¿Estás preparado para esto? ¿Estás preparado Naruto? Si, vamos con él Ready Fight Hay que tener cuidado No A ver, hay que tirarle Hay que, hay que brincar Necesitamos una explosión más fuerte Ah no Cuando ya venga, explotalo No Lo vas a echar que venga para acá para explotar No Ahí mira ve Eso es lo que hay que hacer Ya yo sé El es igual que un toro Verlo ahí Ya yo sé, ya yo sé cómo derrotarlo Rellénale el hoyito El hoyito tiene que ser rellenado Uy, ay, no 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 ¡Septa! Espérate ¡No! ¡Me ha tomado! Ok Espérate Dale que venga pan de mi Venga Toma Toma Ayayay Caballito Móntala Súbete Te da este frisado Eres tú que lo conduce ¡Haz que salte Kody! ¡Salta, salta, salta! ¡Eh! ¡Cara abajo! ¡Más despacio! ¡Kody, frenalo un poco! ¡No puedo! ¡No seas tan mandorado! ¡Ah! ¡Más apespa! ¡Dispárales! ¡Mátala! ¡Calla! ¡Yo soy la que dispara! ¡Ah! ¡Nengar, que rico! ¡Jajaja! Tiene que brincar para que no... ...no le haga daño ¡Woohoo! ¡Cara bajito! ¡Upa! ¡Brinca, brinca, brinca! El francotirador de aquí soy yo! El francotirador de aquí soy yo ¡Fuego! ¡No! ¡Todavía no! ¡Oh! ¡No! ¡Todavía no! ¡Dispárales! ¡Bien hecho, Mei! Larvas... ¡Titit! ¡Fuego! ¡Fuego! Ok... ...alguien más se acerca aquí... ¡Ah! ¡Creen que uno es pendejo! ¡Tititit! ¡Ay! ¡El hombre de Battlefield 4 que está aquí! ¡Nos estamos quedando sin árbol! ¡Nos vuelvo a llegar! ¡Oh! ¡Eso creo! ¡Llegamos, tío! Tu cree que llegamos... ¡Ah! ¡Uf! ¡Así vuela, tío! Sí, los carabajos vuelan... ¡Nos estamos... ¡Mayday, mayday, mayday, mayday! Vamos, 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 vamos